Llegó la hora de luchar por Mexicali, por nuestra gente y por nuestras causas. Llegó la hora de hacer equipo, de sacar a los corruptos y a los que no trabajan. Llegó el momento de los ciudadanos. Te necesitamos, Cachanilla. Este 2 de junio, vota naranja. Gerardo Aguiñiga, presidente municipal Mexicali. Este 2 de junio, vota Gerardo Aguiñiga. Vota Movimiento Ciudadano.